Quellón informa, el resumen de las noticias más destacadas de la comuna, provincia y región. Hoy día firmando nuestro contrato de negociación colectiva, que es el documento que nos va a reflejar para el tema del traspaso del ESLEP. De verdad fue un proceso largo de mucho tiempo, porque teníamos que hacer las cosas bien. Teníamos que dejar claro y sin perjuicio a los trabajadores para poder llegar a tener una negociación colectiva que vaya en beneficio de cada uno de los asociados de la comuna. Nosotros, esta negociación fue con una mirada real de lo que hoy día viven las corporaciones municipales en la provincia de Chiloé. Tuvimos la asesoría del abogado, que igual fue importante para que nosotros pudiésemos negociar en una forma muy responsable. Aquí hoy día lo que mejor va plasmado en este contrato, lo que de negociación colectiva es dar un porcentaje a un 40% de zona. Que ese porcentaje fue omitido por otros dirigentes de nuestra organización y que hoy día el alcalde decidió y tuvo la voluntad, como en su inicio de aquellos años, de dar ese beneficio. Hoy día otorgarlo nuevamente con un porcentaje que no es igual al 40%, pero sí que pudimos lograr tener un porcentaje real para que vaya siendo incrementado dentro de los sueldos de los trabajadores. Y eso es significativo y nos deja conformes como dirigentes de haber logrado algo que nos omitieron en alguna vez otros dirigentes. El trabajo que tuvimos con la señora Luisa, don Carlos, don William, don Claudio Limarí, don Cristian Uribe, Carlitos Vera. Trabajamos en conjunto y obviamente en la mesa tú sabes que son altos y bajos, pero que al final se llega a consensuar en lo que uno necesita para los trabajadores. La igualdad, la justicia social que se dio en esta vez, porque es justo. Nosotros necesitamos tener justicia social a cláusulas que fueron omitidas y lo reitero, con mucha responsabilidad de otros dirigentes. Hoy día estos dirigentes lograron obtener y recuperar lo que habíamos perdido y con voluntad del alcalde y de toda la mesa que trabajó con nosotros. Agradecer igual a la asesoría que tuvimos del abogado, a la asesoría de don Andrés Cárdenas, que nunca nos dejó solos. Nunca y bajo ese alero estuvimos trabajando y hoy día plasmamos lo que los trabajadores vamos a hacer traspasados a los servicios locales. Primero que todo, para quien habla, es grato estar apoyando a los dirigentes que estuvieron a cargo de llevar esta negociación. Y conforme, conforme ante todo, yo creo que eso lo define todo, porque si bien es cierto, sabíamos que iba a ser una negociación difícil. Todos tenemos conocimiento de las dificultades que hoy están pasando las corporaciones y lo que cuesta sacar adelante el día a día, valga la redundancia, en cada corporación. Pero a pesar de todo eso, vimos voluntad, vimos ganas de ayudar a que la gente, los asistentes de educación de este sindicato, se han traspasado de la mejor manera posible a los servicios locales. Así que nada, solamente me queda de verdad agradecer al equipo de la corporación que estuvo dirigido por la señora Luisa, don Cristian, don Carlos, que estuvieron ahí de los que recuerdo, don Claudio, porque lo dije de tanto, o sea, aquí nunca se nos cerró la puerta, siempre tuvimos la posibilidad de dialogar y buscar en conjunto la forma de llegar al objetivo que quería la gente, que quería el sindicato, que eso en verdad es agradecido, o sea, siempre generalmente nos terminamos o bien conformando con lo que nos quieren dar o simplemente nos llegan muchas veces de acuerdo en las cosas que pidimos, pero esta vez lo voy a decir bien claro, o sea, llegamos a lo que quería el sindicato, buscamos la estrategia, la forma, y eso es meritorio para ambos, tanto para la corporación en este caso y también así para la mesa de los asistentes de educación. Y obviamente, obviamente también aquí a la voluntad del alcalde, que estuvo siempre llano a buscar un punto que era esencial para muchos, que hacía dignificación de trabajadores que hasta el día de hoy no recibían la asignación de zona o un bono municipal como lo tienen otros colegas, pero que esta vez se hizo justicia por esas personas y gracias a esta negociación, tal como lo decía antes la Presidenta, a pesar de que en un tiempo lo tuvieron, después se perdió, se perdió por un mal manejo en la dirigencia en el momento de negociar de quienes estaban ahí y hoy día de alguna u otra forma volvimos a recuperarlo. Así que a lo mejor no en la cantidad que lo tenían antes, pero sí lo que es importante es que lo van a tener y que lo van a ayudar mucho para el tema del traspaso y obviamente para su familia. Así que eso, con eso agradecer también a los colegas la confianza que nos dieron a nosotros de poder estar acá apoyándolos. Bueno, estamos afirmando el convenio de acuerdo de la negociación colectiva con el Sindicato de Asistentes de Educación de Quellón, muy importante para ellos, especialmente donde hubo diálogo, comunicación que se vio al escenario actual también de la Corporación de Educación con altura de mira y eso quiero agradecer a cada uno de los dirigentes, los delegados, también como su Presidenta Eufemia, Cristina, Priscila, Mauricio, que estuvieron encabezando este tema con el apoyo también de un dirigente nacional como Andrés, que es muy importante también en ese apoyo y nuestro equipo de trabajo de la Corporación. Obviamente no es fácil una negociación, pero estuvimos muchos días trabajando sobre ello, especialmente para dar dignidad a los trabajadores que han estado por años trabajando dentro del sistema público de educación de Quellón y especialmente un estamento para nosotros muy importante para la educación de nuestros niños y niñas. Así que yo estoy contento el día de hoy, contento porque ellos están de acuerdo, si no, no era lo óptimo, pero sí logramos cosas importantes que ellos nos planteaban con esta realidad que tenemos el día de hoy. Así que a cada uno de sus asociados, un abrazo, a sus dirigentes también agradecerles por la deferencia, por el respeto, como dije anteriormente, con la altura de miras que se hizo esta negociación, a nuestros equipos de trabajo que estuvieron adelante también y es muy importante y también a disposición siempre para que podamos hacer lo mejor posible el traspaso a los SLEP que viene el 2025.